No he perdido la memoria, yo sé que te amé incondicionalmente, pero si mi lecho no es suficiente, vete, que no te detenga mi llanto, ni la queja de mi incomprensión. No intentaré detenerte, yo sé que ha sido mi mejor complemento, pero tu indiferencia hace que la soledad sea un adjetivo de un corazón dolido. No vale la pena pedirte que te quedes, pues este sentimiento que fue tuyo, ha hecho que al final todo se destruya. No finjas amarme, que esa sonrisa fingida te delata. No esperaré la hora para derramar mi primera lágrima. Aunque hoy me sienta triste y no me cobije el calor de tu cuerpo, yo te amaré toda la vida. Y es que ese primer beso será parte del olvido, de un amor que no floreció, del que no queda nada, nada, nada por qué luchar. Fuiste la esencia de mi existencia, y después de convivir tanto tiempo, quiero que acabe esta noche, que persiste no amanecer, y engrandece este dolor. No quiero retenerte, aunque pretenda hablarte de amor. Tu mano ya no buscará la mía, se irá con quien la sostenga mejor, y la cultive como una flor. Te agradezco por tantas cosas vividas. Tú seguirás tu camino, yo miraré al futuro. De seguro, serás difícil de olvidar. Tampoco quiero menguar tu ilusión, ni privarte de soñar con quien tú quieras, porque es bien sabido que amar es sufrir en este mundo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.